¡Ay! Vamos a rematar, vamos a culminar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con una receta espectacular. Unas filopizzas. Es una idea muy divertida, muy fácil de hacer, perfecta para elaborar con niños. Os decimos los ingredientes. Veréis, para hacer nuestras filopizzas de quesos y setas necesitamos un rollo de pasta filo, de esa pasta fina y con un sabor tremendo y una textura, diría yo, más alucinante todavía. Mantequilla. Tomate concentrado. Podéis usar tomate frito, si lo queréis escurrir, nos vale perfectamente. Tenemos por aquí pesto de albahaca y orégano. Y granapadano, sabor a pizza en estado puro. Por aquí cebolla, champiñones portobelo, esta vez nos vamos a los champiñones portobelo, que también están muy ricos. Y mozzarella seca. Y con esto, vaya filopizzas que nos vamos a marcar. Primero de todo, vamos a derretir nuestra mantequilla para pegar las placas de filo, porque al final, lo maravilloso de la pasta filo es que si te lo curras y lo haces bien, lo que sucede es que creas una especie de hojaldrado muy sencillo, sin hacer hojaldre, extra crujiente. Y se trata simplemente, simplemente, de pegar capas entre sí de pasta filo. ¿Cómo las pegamos? Con un pegamento maravilloso, la mantequilla derretida. Eso va a ser lo único que necesitemos. Pero además, entre capa y capa, vamos a poner saborcitos que nos recuerden a Italia. Y si piensas en Italia, ¿en qué piensas? Pues piensas en tomate, como no, que puede ser seco y lo que os he dicho. Cogeis tomate frito, lo escurrís y también os valdría perfectamente. Piensas en parmesano, ahí lo tenemos. Piensas en orégano, en albahaca, en mozzarella. Todo eso lo tenemos aquí. Con lo cual, esto va a saber a pizza, os lo garantizo. Muy bien, ya os he comentado en alguna ocasión que la pasta filo parece muy frágil. Es frágil, pero luego es muy agradecidica. Así que lo que hacemos es separar por aquí placas de pasta filo y ponemos esto por acá. Aunque se haya roto esta, no importa en absoluto. Que con los pliegues que les vamos a dar, lo conseguiremos. Muy bien, mantequilla derretida. De hecho, bien derretida, menos mal que ha acudido, porque casi la lío parda. Con papel film no hay ningún problema, por lo menos. Si salta, pues no se te pone el microondas perdido. Y abrimos. Cogemos un pincelico. Venga, Iranzo. Venga, ese pincel bueno. Lo tengo, lo tengo. Aquí está. Y una vez que tenemos el pincelico, vamos a pintar, que es para lo que hemos venido. Pintamos. Ahí está. Vamos a poner cuatro hojas de pasta filo. Esto es importante. Muy bien. Esta primera le aplicamos capica de mantequilla. Muy bien. El tomate concentrado es tan fuerte que solo lo vamos a poner en una, que si no sabría demasiado a tomate. Pintamos. Y lo que sí que podemos repetir en todas las capas es una de mis especias favoritas y que es muy difícil que te pases de ponerle. El orégano. Qué maravilla. Venga, pues orégano por aquí. Queso parmesano ralladito por acá. Muy bien. Ahí lo tenemos. Y ya tenemos, sin pasarse, porque van a ser cuatro capas, y ya tenemos la primera capa. Muy bien. Vamos a por la segunda, luego se irán repitiendo un poco, no tiene mucha ciencia esto, pero vamos a por la segunda. Como en la segunda va a haber algún cambio, quedaos a ver esto. Pegamos una encima de otra sin tampoco sacar la escuadra y el cartabón. Presionamos. No me digáis que esto con niños no se puede hacer. Con niños que les guste la cocina. Yo pienso que perfectamente. Venga, otro pincelico. Pincel es muy recomendable, ¿eh? Amigo invisible, que os den unos pinceles, que mola mucho. Cogemos el tomate concentrado y le damos la pasadita. Y esta va a ser la única. ¿Veis? Esto es lo que os decía. Mira, se me ha roto, se me ha pegado. No pasa nada. La pasta filo es muy agradecida. Esta va a ser la única pasadita que le demos con tomate para que no se apodere del sabor de todo. Esto será más que suficiente. Mamma mía. Tomate concentrado, ya sabéis, que es un tomate reducido a la mínima expresión y que, por tanto, para potenciar el sabor de una salsa de tomate, viene de maravilla. Cuando dices, estos tomates no tenían mucho sabor. Tomate concentrado, por ejemplo. Muy bien. Y una vez que hemos pintado esto, repetimos la jugada. Además, le vamos a poner en esta ocasión pesto de albahaca. Repartimos muy bien, sobre todo que no haya un trozo que no lleve el ingrediente con el que estamos currando. Y así cada mordisquito te vas a ver a lo mismo, que si no da mucha rabia. Perfecto. Y como el pesto también es potente, con esta pintadita en medio es suficiente. Orégano nunca es suficiente. Repetimos la jugada. Parmesano. Tres cuartas partes de lo mismo. En esta no hace falta mantequilla, que con todo ese mejunje que hemos puesto, será suficiente para que pegue una placa con otra. Bueno, y esto ya veis que es muy freestyle, que no tienen por qué ser estos ingredientes, que aquí lo que importa es que estamos cogiendo hojas de pasta a filo y pegándolas entre sí, con ingredientes por en medio, que pueden ser estos, o pueden ser los que te dé la real gana. Así que, en vuestra cocina, lo que queráis. Madre mía, llevo el ritmo en las venas. Soy como Carliños Brown, pero mal. Carliños Brown, fatal, diría yo. Venga, ponemos el último toque de mantequilla. La penúltima capa ya la habíamos hecho así. Y ahí está. Último pinturete y repetimos la jugada con el orégano, que he cogido más, como podéis apreciar, nunca es suficiente orégano. Y con más parmesano. Recordad que por en medio lleva una capa de tomate y albahaca, que es lo que va a potenciar y mucho el sabor a pizza, que es lo que estamos haciendo, una filopizza, que es el nombre molón que tiene, si alguna vez pensáis montar un negocio con esto, filopizza. Ahí está. Muy bien. Una vez que tenemos esto, atención y importante, cogemos y hacemos un pliegue por aquí hasta la mitad, más o menos. Tampoco insisto, esto es de escuadra y cartabón. Y otro pliegue por acá hasta la mitad. Este se ha roto un poco, pero como siempre, insistimos en que no tiene que ser esto la perfección. Es más, tiene más encantos y lo hacemos así. Vamos a cortar. Damos la vuelta y así, ¿ves? Todo queda igualado. Muy bien. Una vez que tenemos esto, vamos a cortar, pues en cuatro diría yo. Una mitad más o menos por acá. Sí, en cuatro, está perfecto. Otra por acá. Esto es. Y otra por acá. El colorcito de la mantequilla es muy importante. Mira, y voy a recortar este cantico que está un poco feo. Esto es de tiquismiquis, de formación de cocinero. ¿Qué le vamos a hacer? Nos vamos al horno. ¿Y cómo nos vamos al horno? A 170 grados. Pondremos una bandejita a papel de horno y nos vamos a 170 grados durante solo 7 minutos. Suficiente para que esto se tueste y luego pongamos otros ingredientes encima y le demos el golpe final de horno. Recordad, 170 grados durante 7 minutos y listo. Champiñón portobelo. Lo laminamos bien finito. Qué saborcito que tiene el champiñón portobelo. Ya sabéis que es igual que su primo, pero más sabroso. Tiene un sabor más potente. Y ahora, vamos con el montaje. Tenemos por aquí nuestras filopizzas. Vamos a poner en cada una unos aricos de cebolla tal que así. Muy bien. Como el simbólico de un coche que no quiero nombrar. Si quieren, que paguen. Ponemos también, como las cabras, ponemos también unas setitas por acá. Con 4 laminitas yo pienso que es suficiente porque luego por encima volveremos a poner. ¿Un poquito más de orégano o qué? Que me lo pide el cuerpo. Venga. Aceite de oliva, un chorrito. Y ahora ponemos encima mozzarella. Ahí estamos. ¡Qué pintaza tiene esto, madre mía! Y otras 4 laminitas de champiñón portobelo. Y este va a ser el montaje, diréis. Pero si esto está crudo. Es que nos tenemos que volver al horno. Durante 4 minutos. Ahora solo 4 minutos. Eso sí, a 200 grados. Subimos un poco el horno y 4 minutitos. ¡Y a comer! ¡A comer! Soy un filio de la mía, mamá. Yo soy un estronzo de filo pizza. Lo tenemos. Fijaos qué maravilla. Es una auténtica pasada. Se ha fundido el queso, hay partes crujientitas, otras blanditas y untuosas. En fin, un escándalo. Vamos a emplatar. Nos vamos por aquí. Esto es de comer con cuchillo y tenedor. Por cierto, está filo pizza. Que quede claro que aquí cuchillico y tenedor. Porque esta comer con la mano no es tan manejable como la pizza tradicional. Y vamos a rematar, eso sí, con unos maravillosos brotecitos de perejil tierno y silvestre. Así que tacata, verdecito por el que dirán. Y no hace falta nada más. Pedazo de receta. ¿Os gusta? Pues venga, tomad nota de los ingredientes y hacerla. ¡Cielo pizza! ¡Cielo pizza! ¡Cielo pizza! ¡Cielo pizza! ¡Gracias!